Muy buenos días. Llevamos gran parte de la legislatura avanzada y en todo momento he actuado con responsabilidad pensando en lo mejor para las personas de Castilla y León. He trabajado con ahínco, sin descanso, para proteger a las personas en situaciones durísimas provocadas por la pandemia y también para cumplir mis compromisos de Gobierno con total dedicación. He trabajado con humildad, con ilusión, para mejorar la vida de las personas de esta tierra, presidiendo un Gobierno de todos y para todos, tratando de aunar esfuerzos con diálogo y con acuerdos. Esta tierra se lo merece todo. Un Gobierno que quiere trabajar con eficacia necesita, por un lado, confianza y lealtad entre sus miembros y, por otro, sustento y estabilidad en las Cortes de Castilla y León. Sobre la confianza, en estos momentos la confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del Partido de Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad, para Castilla y León, para la igualdad de las personas de esta tierra. Con esta deslealtad rompen el pacto de Gobierno. PSOE, por Ávila y Ciudadanos, como hemos podido comprobar en los últimos días, se han dado la mano para quebrar el principio de igualdad y cohesión territorial entre provincias. El chantaje de apoyos por privilegios funciona con Sánchez. Conmigo no funciona. Si alguien ha creído que voy a vender el interés del conjunto de Castilla y León por mantenerme en el sillón, se equivoca de principio a fin. Por encima de mi puesto están todas las personas de Castilla y León. Yo arriesgo mi presente personal por el futuro de las personas de Castilla y León. Todo el mundo sabe que me gustaría, me hubiera gustado agotar la legislatura. Lo he repetido una y otra vez. Pero esta situación es insostenible. No es de recibo que se pacten unos presupuestos a espaldas del presidente. No es un problema de cantidad, es un problema de concepto. No hablamos de unas partidas económicas, hablamos del modelo de comunidad y de país que queremos todos. Sobre la estabilidad, la estabilidad en las Cortes se había roto por las intrigas del señor Tudanca siguiendo a la estela de Sánchez. Existía un riesgo cierto de moción de censura inminente del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, Transfugas y miembros de otras fuerzas políticas. Ya ocurrió en marzo de este mismo año. Vivimos ahora un momento tenso por la pandemia, con la recuperación económica de familias y empresas en juegos. Por tanto, un gobierno Frankenstein, además sostenido, apoyado en Transfugas, sería nefasto para Castilla y León. Estaba en riesgo la estabilidad de esta tierra de Castilla y León. Estaba en riesgo la recuperación económica, la creación de empleo, la cohesión territorial y la igualdad, la protección de las personas de Castilla y León. No podemos poner en riesgo todo lo conseguido hasta ahora. Ante estos hechos, quiero dar la voz a las personas de Castilla y León para que decidan con su voto el futuro que ellos quieren para Castilla y León, para esta tierra. Las opciones eran moción de censura o elecciones. Que el futuro de la comunidad se decida en los despachos o que se decida en las urnas. Por ello, anuncio que he firmado, previa deliberación del Consejo de Gobierno, el decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de elecciones. Las elecciones se celebrarán el 13 de febrero de 2022. El decreto se publicará mañana, martes 21, en el boletín oficial de Castilla y León y en el boletín oficial del Estado, lo que conlleva la disolución de las Cortes, el inicio del proceso electoral y la llamada a las urnas a todos los hombres y mujeres de Castilla y León. Ahora toca a las personas de esta comunidad, a las personas de Castilla y León, decidir la composición de las Cortes para la elección de un nuevo Gobierno para los próximos cuatro años. Precisamente nuestro Estatuto de Autonomía, que nos da un amplio autogobierno, además del que estamos profundamente orgullosos, establece una nueva legislatura por cuatro años tras este proceso electoral. Por otra parte, con carácter previo a esta decisión, he procedido a la remodelación del Consejo de Gobierno para afrontar las obligaciones del Ejecutivo hasta la conformación de este nuevo Gobierno que saldrá tras las elecciones. Así, les anuncio el cese, en primer lugar, del vicepresidente y consejero de Transparencia, de Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Las funciones serán asumidas por la Consejería de Presidencia, de la Consejera de Empleo e Industria. Sus funciones serán asumidas por el Consejero de Economía y Hacienda, que también asumirá la portavocía del Gobierno. Del Consejero de Cultura y Turismo, que sus funciones serán asumidas por la Consejera de Educación. Y también de la Consejera de Sanidad. Para ocupar esta cartera, anuncio el nombramiento de Alejandro Vázquez Ramos. En Sanidad, a diferencia de las otras consejerías, nombro nuevo consejero por la importancia de la gestión de la pandemia. Vamos a actuar con eficacia para proteger la salud y la vida de las personas. Hay muchas decisiones que tomar. En la Conferencia de Presidentes del próximo miércoles hablaremos de ello. También mantendremos total dedicación en otros asuntos de especial relevancia para la comunidad, como la negociación de la política agraria común, de la gestión de los fondos europeos para la recuperación o también garantizar el diálogo social. Nada se va a parar en este tiempo en Castilla y León. Quiero dar las gracias a los consejeros y consejeras salientes por su trabajo a lo largo de estos meses. Estoy convencido de que he tomado la decisión correcta pensando en el interés de las personas de Castilla y León para garantizar la estabilidad, para garantizar la recuperación económica, el crecimiento del empleo, la igualdad entre las personas, la justicia social y la cohesión territorial. Las personas de esta tierra se lo merecen todo y seguiré dando todo mi esfuerzo por ellas si ponen en mí su confianza en el futuro. Muchas gracias.